Para mis sobrinas, María de los Ángeles, María Camila y María Isabel, lindas Ella es la mujer con la que soñé, ella es la mujer que estaba esperando Nunca imaginé que podía llegar tocando las puertas de mi esperanza Desde que la vi me robó la calma y no sé muy bien qué me está pasando Desde que la vi me robó la calma y no sé muy bien qué me está pasando Camila me herida y ya ni sangraba, se me habían secado el dolor las penas No he podido hablarle de amor ni pena, el amor que siento me está matando Me dijeron que ella está comprometida Que me trague como pueda el sentimiento Que no se va a fijar en ti porque mi vida está llena de dolor y sufrimiento Me ganaron la partida, pero seguiré insistiendo Me ganaron la partida, pero seguiré insistiendo Oye, Valle del Parque, no me dejes tan solo Para Natalí Pereira, mi seguidora Juan Jaime Gutiérrez y Gustavo Carrillo, el guillo Cuando me miró por primera vez Siente estremecerme de amor por dentro Tanto que busqué pa' encontrarla hoy Tan igualitica la que buscaba Pero alguien planeó muy bien la jugada Y se le acercó quizás con qué cuento Pero alguien planeó muy bien la jugada Y se le acercó quizás con qué cuento Yo que soy paciente en cosas de amor Estoy esperando que ella comprenda Que hombre como ese tan solo espera Que una mujer sufra pa' estar contento Me dijeron que ella está comprometida Que me traje como pueda el sentimiento Que no se va a fijar en mí porque mi vida Está llena de dolor y sufrimiento Me ganaron la partida, pero seguiré insistiendo Me ganaron la partida, pero seguiré insistiendo Rubén Díaz y El Boncho y Granada Magdalena